... Cuatro son los estrenos para esta semana. Tres anuncios por un crimen. Llega a los cines argentinos con el prestigio acumulado de haber vencido en los Globos de Oro a Mejor Película y ser nominada en los BAFTA que entrega la industria británica. Por su parte, Francis McDormand obtuvo el Globo de Oro y el premio de la Asociación de Críticos de Estados Unidos por su impecable labor. La actriz personifica a Myler Heiss, una madre divorciada que no se resigna a haber perdido a su hija adolescente, Ángela, asesinada en un crimen sin castigo y olvidado por la policía de Missouri. Como forma de protesta y llamado de atención, a un año del asesinato impune, la dura mujer que contiene su dolor y su furia coloca tres carteles en el ingreso del pequeño pueblo donde vive. El tranquilo iban con mensajes provocadores dirigidos al comisario local, Williams Bilowy, que genera el debate. Las grietas de Jara es la segunda película del director Nicolás Gil La Vedra, quien elaboró el guión junto a Claudia Piñeiro, autora también del libro original que inspiró la historia. Cuando Leonor llega al estudio de arquitectura Borla y Asociados, buscando a Nelson Jara, tanto Mario Borla como su socia Marta Horvácht y Pablo Simó, el arquitecto más antiguo de la constructora, aseguran desconocer ese nombre por completo, pero todos mienten. La verdad comienza a desentramarse a través de los recuerdos de Pablo Simó. Cuenta con la actuación de Oscar Martínez, Joaquín Furriel y Soledad Villamil, y la española Sara Sálamo. El pasajero. El irlandés Lemnison se ha concentrado en personajes de rostro pétreo en los últimos años. El actor dejó de lado otros costados dramáticos, como su protagónico en la lista de Schillinger, que le valieron nominaciones a los premios Oscar, al BAFTA británico y a los Globos de Oro, y se encasilló en films en los que la fuerza física, la destreza en las armas y la violencia explícita, ocupan casi todo el argumento. Esta vez llega con el pasajero, otro policial donde se pelea con quien tiene a mano. El argumento parte de una persona común y corriente, que en el trayecto habitual del tren, que siempre toma de regreso a su casa, luego de ser echado de su trabajo como vendedor de seguros, se entremizcla en una conspiración criminal con mucho dinero de por medio. La amenaza alcanza a todos los que comparten el convoy y se proyecta a sus seres queridos. Para evitar los males que acechan, deberá convertirse en el héroe menos pensado. La noche del demonio 4 El propio nombre no deja lugar para la especulación. La noche del demonio 4 reúne todos los elementos que se necesitan a la hora de elegir qué ir a ver al cine. El ambiente oscuro de la nocturnidad con sus secretos y misterios, la presencia satánica con su aporte de terror sobrenatural, y la confirmación de que es una entrega más de la saga protagonizada por Lianne Shreit, como la par psicóloga Alicia Reiner. Su personaje se enfrenta nuevamente a poderes aterradores que se manifiestan de diversa forma. En esta oportunidad, el lugar elegido para las apariciones es la antigua casa que habitaba, su propia familia, que ahora está ocupada por nuevos ocupantes que desconocían por completo el peligro paranormal que los rodeaba.